Hola a todos y bienvenidos a la quinta clase ya del curso de introducción a Wordpress. En el día de hoy vamos a ver otros elementos, ya hemos visto que era una entrada, que era una página y hoy vamos a ver los comentarios, entonces vamos a ver que podemos conseguir gracias a ellos. A lo largo de la clase de hoy vamos a ver que cómo podemos interaccionar con los clientes, qué es eso de comentarios e interacciones y cómo podemos ajustar los comentarios dentro de nuestros CMS favoritos, dentro de Wordpress. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que a los clientes les gusta interactuar, más que a los clientes los visitantes a nuestra plataforma, pero si pensamos en nuestros visitantes como prospectos, como futuros clientes, como posibles leads, como posibles clientes, pues sería mucho mejor visualizarlo de esa manera. Entonces, lo primero que queremos hacer es que estas personas, nuestros, digamos, nuestros posibles clientes, interactúen con nosotros. ¿Por qué? Porque, bueno, las personas somos seres sociales, nos encantan. De ahí que triunfen tanto, en el principio, en los comienzos eran los foros, posteriormente han sido redes sociales y en la actualidad, pues tenemos estas redes, digamos, 3.0, 4.0, como queramos llamarlo, donde las personas son las que más les gusta crear e interactuar. Entonces, nuestro Wordpress es algo intermedio, es decir, va a ser nosotros creamos y otras personas van a interactuar. ¿Cómo van a interactuar? Pues a partir de los comentarios. ¿De acuerdo? Entonces, para ello necesitamos activar ciertas propiedades, ciertos ajustes dentro de nuestro sistema. ¿Vale? Luego, es importantísimo la interacción con nuestros clientes, nuestros visitantes, aquellas personas que van a acceder a nuestra plataforma. Tenemos diferentes tipos de interacciones, como hemos estado comentando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un e-commerce tenemos las compras. Dentro de Wordpress, lo que vamos a ver hoy, el tipo que vamos a ver, son los comentarios de los blogs. En las entradas, lo normal es que activemos los comentarios para que nos puedan dejar respuestas. ¿Vale? Pues eso sería en los blogs. Y después, también, en la página, en la web de contacto, pues la llamada en sí, ¿vale? O el email que nos escriban, etc. Es la otra opción principal de interacción entre los visitantes y nosotros. Así, pues, vamos a ver cómo crear nuestro primer comentario, qué tener en cuenta y cómo podríamos realizarlo. ¿Vale? Entonces, para ello, pues nos vamos a nuestro sitio web. En este caso, no sé si os acordáis de él. Y aquí tenemos nuestra página web. ¿De acuerdo? Bien, pues, en el hola mundo, aquí tenemos, ¿vale? Y el comentario por defecto que nos viene. Como estamos conectados, pues simplemente ponemos el comentario. Esto es una prueba de comentario. ¿Vale? Y publicamos el comentario. Como veis, ya tenemos un segundo comentario, ¿de acuerdo? De otra persona. Bien, pues, vamos a coger la URL, ¿vale? La copiamos, creamos una pestaña de incógnito y entramos en ella. Como podéis ver, ahora, ¿vale? En este caso, en la pestaña de incógnito, ¿vale? Si nos pide poner comentario, ¿vale? Esto es otro comentario. Mi nombre, pues, Emilio. Mi correo electrónico, info arroba emiliopm.com. Y si quiero poner la web, la pongo. Y si no, no. Guardar mi nombre, correo electrónico, sitio web, este navegador, para la próxima vez que salga el comentario. Bueno, no es necesario en este caso. ¿Vale? Bien, pero ocurre lo siguiente. ¿Dónde está el comentario? Si yo lo he enviado, ¿qué ha pasado con él? ¿De acuerdo? Pues, esto son cosas de la configuración. ¿Vale? Bien, como habéis visto, pues, ahora lo tenemos, ¿vale? Y vamos a ver esa personalización de dichos comentarios. Entonces, nos vamos, como siempre, a ajustes. Y aquí tenemos la posibilidad de los comentarios, ¿vale? Y aquí tenemos, pues, diferentes opciones. Tratar de avisar a los sitios enlazados desde el artículo. Permitir avisos de enlace desde otros sitios. Pinback y trackback en los artículos nuevos. Es decir, si yo pongo un enlace en mi página web de otro sitio, pues, avisarle a ese otro sitio que he puesto ese enlace. Es interesante. Bueno, pues, primero que se enteren que hay enlaces en otro lado. Nos dan visibilidad. Enlazamos uno con el otro, etcétera, etcétera. Nos ayuda bastante. Permite que se publique comentarios en los artículos nuevos. Bueno, esto, cada vez que se creen artículos nuevos, entradas nuevas, pues, que por defecto me pida, me deje publicar comentarios, ¿vale? El autor del comentario debe rellenar el nombre y el correo electrónico. Si desmarco esta opción, entonces ya no me pide el nombre, el correo electrónico. Los usuarios deben registrarse para acceder para comentar si necesitamos que haya un registro previo o no para poner los comentarios. Lo habitual es que no nos pida el registro, pero hay que tener un poco de cuidado con el spam, ¿vale? Cerrar automáticamente los comentarios en la entrada con más de 14 días, por si queremos que solamente pongan comentarios, pues, en este caso, los N días primero, desde que creyó el post, la entrada. En estos casos, cuando hacemos publicaciones que tienen un periodo de validez para que la gente nos responde y demás, pues, pedirle que se cierre el poder poner comentarios a dicha entrada. Activar los comentarios anidados hasta 5 niveles es cuando una persona responde a otra y esa otra le responde. Y, bueno, para que no llegue a muchos niveles, porque al final esta forma de encadenamiento, pues, va a ser un poco pesada y compleja, pues, es ideal, pues, poner los menos niveles para también así no perder mucho el hilo. Lo normal, pues, con un nivel o dos, con dos niveles sería más que suficiente, pero, bueno, aquí te dejan hasta, en este caso, hasta 10, ¿vale? Separar los comentarios en páginas de 50 comentarios por página y que se muestre la última o la primera por defecto. También, ¿cómo lo voy a ordenar? Por lo más antiguo, lo más reciente, ¿vale? La forma de ordenación. Bueno, pues, estos son los ajustes principales, ¿de acuerdo? De estos comentarios. Y, posteriormente, tenemos la opción de, si quiero que me envíe un correo electrónico cuando alguien envíe un comentario o si se ha recibido un comentario para moderar. Después, también, para el tema del spam y demás, pues, también es interesante el debe aprobar o que el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Es muy habitual que entre spam. Para eso también hay algunos plugins que te ayudan para el tema anti-spam, pero, en este caso, con activar esta opción sería más o menos lógico, ¿vale? Ponerlo para que no se te llene de spam. Por eso mismo, no se ha activado el comentario que yo he puesto por segunda vez. El primero, ¿por qué sí? Porque estaba logueado, estaba conectado, estaba validado el usuario. El segundo, ¿por qué no? Porque no estaba logueado. Era la primera vez que ponía un comentario y, por eso, previamente, me pedía aprobarlo, ¿vale? Posteriormente, me pide la moderación de comentarios. Si tiene dos enlaces, es decir, más de dos enlaces, me va a pedir moderar el comentario. Me lo va a poner como en cola de moderación. También puedo poner, ¿de acuerdo? En comentarios, la palabra de su contenido, nombre, URL, correo electrónico, IP, etcétera. Lo que yo ponga aquí, ¿vale? Luego, una palabra o una IP por cada línea. Por ejemplo, hubo una época en la que mucha gente escribía comentarios sobre Viagra. ¿Vale? No sé el por qué. Según parece, era algo que se vendía mucho por internet. No lo entiendo. Pero la palabra la ponían en muchos comentarios. En otro sitio ponían la palabra, pues, de marcas, ¿de acuerdo? De lo que sea. Te venían muchos comentarios, ¿de acuerdo? Pues, si quieres que entre en la cola de moderación directamente, ¿vale? Pues, iría a ese sitio. Pero, tenemos más. Es que esas palabras o esa IP o esos sitios que no me interesan, no quiero ni moderarlos. Entonces, esa es la lista negra, ¿vale? ¿De acuerdo? Directamente se mandan a la papelera. Para terminar, tenemos los avatares. Los avatares, ¿qué son? Son esos logos que se ponen al laedito de la persona, ¿vale? Cuando escribe el comentario. ¿Qué tipo de calificación debería tener nuestro comentario? Pues, según el tipo de página web y demás, pues, tendríamos que ponerle una calificación máxima. Es decir, para todos los públicos, posiblemente ofensivo, destinado al público adulto o contenido para adulto, ¿vale? Entonces, esas son las diferentes calificaciones. Lo habitual, bueno, depende del tipo de página. Tampoco nos podemos meter, pero digamos que empezaríamos por acto para todos los públicos. Si en caso de que sea para mayores, pues, también tendríamos que poner un aviso en el inicio de la página y demás. El avatar, como he comentado en la foto que se pone, hay uno muy famoso, que son los G-Avatar, ¿vale? Que, bueno, propio WordPress trabaja con ellos. Entonces, este es el logotipo que la persona tiene puesto en G-Avatar relacionado con su correo electrónico. ¿De acuerdo? Y, bueno, también podríamos poner cualquier otro icono o logo. Entonces, si pulsamos en Guardar, pues, lo tendríamos ahí. Si os habéis dado cuenta, aquí me ha aparecido un 1 en la parte de comentarios. ¿Por qué me parece 1? Porque tengo pendiente de moderar un email, o, perdón, un email, un correo. Como veis, puedo hacer varias cosas con el comentario. Puedo aprobarlo. Puedo responderle. O una edición del comentario, en este caso rápida. ¿De acuerdo? O también puedo editarlo completamente. Es decir, más información. Spam, enviarlo a la papelera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. ¿Qué más opciones tengo? Marcarlo como spam. Mandarlo a la papelera. Aquí puedo ver la entrada, ¿de acuerdo? Enlazado y también cuando me lo ha enviado. Entonces, en el caso de que yo lo apruebe, pues, ya, si me voy a la entrada, ya veré que en él se ven las tres opiniones, los tres comentarios, ¿vale? Y lo tenemos en este lugar, ¿vale? Entonces, ya, en este caso, ya tenemos todos aprobados, ¿vale? Y si quiero borrar alguno, en este caso, simplemente lo mando a la papelera, ¿vale? Lo mando a la papelera y automáticamente, cuando voy a la entrada, ya solamente tengo un comentario en dicho lugar. Que, bueno, que me he equivocado y quiero devolverlo, como está en la papelera, pues, lo restauro. ¿Lo veis? ¿Vale? Y si quiero mandarlo como spam, pues, lo marco como spam y ya se me mete en esa lista para que futuro correo que me lleguen, los futuros comentarios que me lleguen, pues, se vayan marcando como spam. ¿Vale? Es interesante tenerlo ahí. Ahora bien, nos hemos equivocado. No es spam, pues, de nuevo, lo ponemos como no es spam y como estaba aprobado, pues, lo ponemos ahí, ¿de acuerdo? Podemos rechazarlo también. No queremos este, ¿vale? Pues, lo tenemos rechazado. Es decir, todavía está pendiente de aprobar. ¿Vale? Bueno, pues, en este caso, pues, lo borramos, aquellos que no necesitamos, que son los que vienen por defecto y automáticamente ya veríamos que nuestra página lo tenemos terminado. ¿Vale? Bien, pues, con esto, ¿de acuerdo? Terminamos la clase de hoy. Espero que te haya sido interesante. Hemos aprendido cómo trabajar con los comentarios y cómo sacarle partido a ellos para que los visitantes nos vayan dejando su granito de arena. Ahora, pensad, es muy importante que nos vayan poniendo comentarios, que vaya habiendo visitas y que estas personas interactúen con nosotros. Porque todo comentario que pongan puede llegar a ser oro líquido, ¿de acuerdo? Muy importante el tipo de comentario, el feedback que nos da, lo que nos pone, tanto para posicionamiento, en este caso, muchas veces, no es solamente por posicionamiento, sino por lo que nos dicen, ¿vale? Por la importancia de lo que nos dicen, ¿vale? Y, bueno, vamos a terminar en esta clase con una frase de Mark Zuckerberg, donde nos dice, si solo trabajas en cosas que te gusten y te apasionen, no deberías tener un plan maestro para ver cómo resulta todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase y espero que os haya gustado esta. ¡Chao!